El gobierno de Seúl enfrenta un creciente escrutinio público sobre si podría haberse impedido la estampida del sábado por la noche en el distrito de Aitaewon, en Seúl, un popular vecindario de ocio nocturno y quien debería asumir la responsabilidad por el peor desastre registrado en el país en años, según la agencia AP. El jefe de la Policía Nacional dijo que en una investigación preliminal ha descubierto que hubo muchas llamadas urgentes de ciudadanos que alertaban a las autoridades del posible riesgo por las aglomeraciones en Taiwán. Pero los agentes que recibieron esas llamadas no respondieron de forma satisfactoria. Siento una pesada responsabilidad por el desastre como responsable de una de las oficinas del gobierno relacionadas, dijo Jong Hee-kyun, comisario general de la Agencia de Policía Nacional de Corea.